Viernes 18, mucho viento después de haber llovido en Chañer Ladeado está llegando ya a la provincia de Santa Fe la delegación del Padre Brochero ahí andan por un camino rural ya en Chañer Ladeado y rumbo a Luján viniendo desde las sierras de Córdoba aquí lo ves, para Radión, en vivo y en directo la delegación del Cura Brochero que está llegando a Chañer Ladeado ahí lo ven, llega el Padre Jorge, bienvenido a Chañer Ladeado a la delegación, la peregrinación del Cura Brochero ¿Cómo le va? ¿Con frío? Estamos contentos por el recibimiento y porque ya estamos ya cerca del pueblo muy contentos de esta peregrinación como vos ves los muchachos estamos todos bien contentos y felices de poder hacer este camino y honrar al Cura Brochero así como lo hacía él en Mula nos vamos a Luján a rezar, a pedir a la Virgen por su flor de beatificación y ahora vamos a tener un encuentro con el pueblo con la comunidad de acá de Chañer Ladeado para transmitir un poco cuál es el mensaje del Cura Brochero hoy el Cura Brochero peregrina junto a nosotros muchas gracias y a comer un asado ahora, eh a comer un asado un abrazo, sueno